Me gusta el dinero porque siempre viene bien Mira como arde las jambas en nuestro alén Voy con la crema, la crema, con la mierda también Aquí los camellos tiran pa' ver en compolen Saco la cuchilla, tu chica chilla Pobrecilla, está atada la silla Pa' meter la joya, pillo carretilla La goja es tu mauz y la carretilla Probe en milímetros tu picha, no tu pipa Tu pibes drogadica, se pincha en la tripa En la sencilla, así detrás de la rodilla Tu clica de marica necesita maripa Te larga la espera, la entrega no llega Piñón en el congelado, cerveza en la nevera Nadillo en la tana, cuchillo en la guantera Paella valenciana y fariña gallera Central, central, tenemos un hombre herido Un agente de los gramos que ha cumbido Se los ha incautado, unos chicos sonrados Que hacían este mundo algo menos vomitivo Insano, sal con una vida de usar y tirar Niños con fe en poder rular y quemar Y llegar, divos al seguir defiende Gira la fortuna y te hace polvo como muescas en tu guinde Madriza es el sitio, ahora es el momento Raperazo ni lo intentes Tonto te reviento, quedasteis sin aliento Respiramos humo denso, ilegales con talento Moldeando nuestros sueños Escucho música que te daría miedo Fiera que ya sé que pa' ti soy un problema Si yo no tuviera el último que te haría serio un tema Nada que ver con esos rappers Yo tengo callos en los dedos de intentar que tire el clipe Y soy más de bifíter que me a tirarte un bifo Y vueltas a mi grinder y jumbo en tu happy me Resiste el sprint de vivir en madriles Tus ojitos dicen que quieren bifo Recuerdos en cada herida, lagunas que no esquivas Cerrar los ojos y sentir la prisa Nos sobran los hielos y la mezcla, mi quinta Perdemos los pasos y agotamos la bebida Consumo taurina, escucho parqueología Posebo las cuotas, estudio la mía Apuesto en cabrina, hagamos en salida Romper el ticket o cobrarlo en ventanilla Brilla, brilla, pero en su puta casa Hablan de más, sin saber de nada No entienden una mierda Viven entre fantasmas, jodido por sus vicios Estilo mía, Wallace Gua, ornatos, men y mad Esquivando obstáculos a lo París de Angario Déjate hacer 2011 mi clan Y como ya el niña, 1-2 hasta el final, eh